Música Aspera la maniobra Música Este también, un buen coca en este y se van a quedar Los estafan las máquinas de Catay Y a los señores de los gordo terminaron Aspera la maniobra Este también, un buen coca en este y se van a quedar Los estafan las máquinas de Catay Y a los señores de los gordo terminaron Aspera la maniobra de Máquimo Rene con Catay Terminaron un club, eran los dos Allí quedaron de la parte opuesta Que apretaron las máquinas Primero, primero Pérez La segunda ubicación para Rubio Tercero Cameletti Cuarto lugar ahora para García Luego Molé Cuando van a hacer alguna explicación Los agastros de la maniobra de Máquimo Rene La segunda ubicación para Rubio Tercero Cameletti Cuarto lugar ahora para García Luego Molé Cuando van a buscar alguna explicación Los muchachos Gracias por ver el video B назinarte